En rueda de prensa el candidato a la alcaldía de Tunja, John Carrero, dio a conocer los pilares en los cuales trabajará por una ciudad competitiva asesorado por supuesto de su jefe de campaña Sergio Tolosa, quien según él será una persona que le aportará ideas viables para que la ciudad progrese y genere aún más desarrollo. El doctor Sergio Armando Tolosa Acevedo, creo que es una bendición lo que él va a traer, su capacidad y su integridad y lo que le va a aportar a esta campaña va a ser algo que nos va a ayudar a desarrollar la ciudad como la queremos desarrollar, planeándola, organizándola y ejecutándola. Él es una persona que ha manejado el tema de productividad, que ha generado empresa a nivel departamental, que ha llevado empresarios para que exporten y vendan sus productos a nivel internacional y creo que con él diseñaremos una muy buena política. Ya está plasmado algo en el plan de gobierno que queremos generarle a los jóvenes para sacarlos del tema del alcoholismo, del tema de la drogadicción, de la televisión, del internet, para que ellos tengan algunas otras actividades. El centro de innovación tecnológica o el centro bio que se va a construir, donde queda el jardín botánico, donde la actual gobernación está haciendo los estudios y diseños, va a ser un gran centro. ¿Para qué? Para que estos estudiantes que terminan bachillerato, que terminan la universidad puedan ir allá a experimentar cuáles son sus aptitudes, qué empresa pueden crear, cuál puede funcionar. Por su parte, Sergio Tolosa se refirió frente a los aportes que hará en la campaña del candidato y agradeció la confianza depositada por tan importante cargo. Siempre hemos querido ver a Tunja con muy buenos ojos y con ver ese Tunja de verdad como una capital de departamento y digamos hasta como la oportunidad para poder aportarle a la campaña del ingeniero John Carrero a la alcaldía y digamos que al Partido Alianza Verde los conocimientos, la experticia y toda la experiencia que hemos tenido a través de todos los años en diferentes cargos directivos en la ciudad de Tunja. Poder aportarle un granito de arena a la ciudad que me ha criado, a la ciudad que vio nacer a mis hijos y a la ciudad que me ha dado tanto en la vida. De verdad que esto, más que un tema político, es un tema de agradecimiento y un aporte a la ciudad porque queremos ver una Tunja que se desarrolla. Y pues nada, muy contento y ya listos para empezar a trabajar. Según Carrero y Tolosa, estas alianzas garantizan un trabajo en equipo que aporta ideales para sacar adelante a una ciudad que necesita avanzar y aseguraron que junto a Ramiro Barragán, candidato a la gobernación de Boyacá, contribuirán para que el departamento y la ciudad progresen notablemente.